Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a todos, felizmente estamos acá y finalmente, porque la verdad que fue una espera larga, estoy muy contenta, muy emocionada de estar arrancando esta octava temporada de BBM en este canal hermoso, que me ha recibido tan lindo, muchas gracias, muchas gracias, tengo un equipo increíble, tengo profesionales de lujo que me rodean, ya los vas a ir conociendo de a poco a cada uno y de BBM ya lo conocés, es la actualidad, la actualidad pura en todas sus formas y hoy tenemos aquí en el programa en exclusiva a Gloria Romero, la mamá de Cecilia, el caso que tiene conmocionado al país por el nivel de violencia, de crueldad y de impunidad que lo rodea.